969 productores de frijol de la región brunca recibieron insumos para reactivar 1.340 hectáreas como parte del proyecto de atención a productores de granos básicos afectados por la pandemia de COVID-19. Estos beneficiados pertenecen a los distritos de Pejiballe, Buenos Aires, Potrero Grande, Palmar, Piedras Blancas y San Vito. En total se invirtieron 241 millones 200 mil colones para entregar insumos a estas 969 personas. De estos productores, 600 se ubican en cantones como Pérez, Celedón y Buenos Aires, quienes este jueves recibieron semillas certificadas, fertilizantes y urea para reactivar su producción de frijol. Con estos insumos, los frijoleros sembrarán 1.340 hectáreas del grano, según explicaron al ministro de Agricultura y Ganadería Renato Alvarado, quien se encuentra de gira por la zona. Esto es una ayuda enorme, enorme, porque la crisis está demasiadamente difícil y esto nos ayuda a no tener que sacar de nuestro bolsillo lo que está tan difícil para los cultivos que ya puramente en este momento están necesitando esos fertilizantes. Yo le agradezco a beneficiar por la agricultura y por el abono que los dieron. Los recursos fueron aportados por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, mediante un plan de inversión que incluyó también apoyos para productores de arroz. Estamos aquí en el distrito de Pejiballe de Pérez Celedón, haciendo una entrega de insumos, tanto de semillas como de abonos, a más de 600 productores y productoras que cultivan más de mil hectáreas. Los efectos de la pandemia y cambio climático golpearon a esta comunidad en el 2019 en la producción de frijoles. Hoy, orgullosamente y con una gran satisfacción, estamos logrando llegar con asistencia a estos productores y productoras que sufrieron del impacto de estas condiciones. A esto hay que sumarle entonces los 32 millones 800 mil colones que se invirtieron en insumos entregados a 60 personas dedicadas a la producción de arroz, quienes podrán sembrar 164 hectáreas.